una pregunta muy buena que quiero desarrollar aquí que es sobre el sistema true colors que tiene mucho 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 contenido mucha pulpa y muchos secretos que sacarle vale entonces él me comentaba que había desarrollado y había entendido muy bien el desarrollo vertical del sistema true colors pero cuando hacía el desarrollo horizontal él no tenía por dónde cogerlo es decir no había encontrado como una especie de sistema de qué cosa le sigue a qué cosa cuando lo haces el desarrollo en horizontal por ejemplo en dos cuerdas en dos cuerdas específicamente en horizontal entonces al menos en dos cuerdas miren miren lo que pasa con el sistema el sistema lo puede hackear por cualquier sitio es muy interesante entonces quiero que veamos una cosa voy a ponerlo por aquí bien nosotros tenemos en el sistema de true colors tenemos esto sucediendo no tenemos las rojas esto les puede ayudar muchísimo no luego tienes azules imagínense que no hay compensación del medio tono en la segunda cuerda y luego tienes la cuerda imaginaria esto sería todo el sistema prácticamente ahora es obvio de que esto va avanzando en el como un rodillo y y hay mucho que hackear no pero al menos en el mástil hemos entendido todo esto ahora qué pasa si si tu movimiento va en esta dirección o sea si tú te empiezas a mover en esta dirección vale y en grupos de dos cuerdas entonces imagínate que tú coges y dices voy a empezar en sol miren si yo cojo y hago voy a quitar esto de aquí para que nos sirva desde cualquier traste si no estamos pensando que siempre este es el uno si yo por ejemplo empiezo aquí en sol vamos a ver si yo empiezo en sol así lo que estoy pensando es que estoy empezando aquí es decir lo que yo voy a hacer en sol es esto vale esa es la primera línea de roja vale si yo hago el desarrollo en estas dos cuerdas y ahora toco en horizontal lo que haría sería ir a la segunda nota de sol que es la y hago lo que toca siempre tocando tres notas por cuerda ojo tres notas por cuerda entonces haría si me guío por notas tendría que hacer la si do re mi fa sostenido vale repito la si do re mi fa sostenido ahora si yo analizo que es esto lo que está pasando aquí es que estoy trabajando la última de verdes y la primera de rojas vale entonces miren lo que ha pasado lo que ha pasado literalmente es que ahora he empezado aquí verdad o sea he empezado aquí desde la y he tocado esto mírenlo o sea lo que ha pasado he tocado la última de verdes y la primera de rojas vale ahora ¿cuál es el resultado? el resultado es que fíjense esto aquí en este grupo que he tocado aquí había tocado esto de aquí ¿verdad? esto de aquí ¿vale? esto es esto ¿verdad? bien y cuando paso al al siguiente grupo esto sería esto miren esto un momentito que estoy cambiando los colores o sea ahora lo que he cogido es esto más lo que está antes es decir esto de aquí ¿verdad? la verde porque se me acaba la guitarra se me acaba la guitarra si voy en esta dirección ¿verdad? entonces antes de las rojas obviamente están las verdes o sea que lo que yo tendría que haber visto es estas verdes están sucediendo aquí ¿no? ¿entienden? es lo que hay antes voy a borrar este creo que mejor se verá si lo escribo con verdes literalmente pongo una verde aquí una verde aquí una verde aquí es lo que tocaría hacia atrás ¿no? en esta dirección miren en esta dirección ¿verdad? entonces esto de aquí voy a borrar esto esto de aquí este cuadrado es esto ¿vale? o sea que lo que está pasando es que estoy yendo hacia atrás en los colores en grupos de dos ¿vale? en grupos de dos o sea que si yo voy hacia atrás antes me había quedado esto era lo último a lo que yo había llegado eso es esto de aquí ¿no? o sea que por lógica lo siguiente que me tiene que tocar es esto de aquí me tiene que tocar esto de aquí ¿lo ven? ¿no? porque estoy yendo hacia atrás ¿vale? en este sentido ¿no? y veamos o sea que si yo toco ahora ya no desde la sino desde si ahora solo hago notas de la escala no me voy a fijar en la figura con colores sino solo en notas entonces toco si do re mi fa sostenido sol azul y verde o sea la última de azules y la primera de verdes es exactamente esto de aquí esto de aquí ¿vale? y si he tocado eso pues lo que me tocará ahora sería lo que viene antes es decir me tocaría este azul lo voy a poner en rotulador amarillo para que lo veáis o sea lo que me tocaría ahora hacia atrás sería lo que sería este con este ¿no? lo he puesto en amarillo ¿ven? ahora me tocaría esto que está dentro del amarillo ¿vale? no se ve bien lo voy a poner en otro rotulador voy a ponerlo en medio medio celeste ¿vale? lo que nos tocaría sería esta roja ¿vale? y esta azul o sea lo que está antes ¿verdad? o sea de dos en dos va retrocediendo en esta dirección ¿lo pillan? si tienen algún en esta dirección voy de dos en dos hacia atrás o sea que ahora me toca la la roja la última de rojas y la azul ¿no? entonces es verdad si yo voy ahora al do que es la cuarta nota entonces sería ¿ves? toca una roja y la azul justamente lo que está en celeste ¿ven? la roja y la azul o sea que en resumen lo que está pasando aquí es que si trabajo en horizontal es como ir en reversa del rodillo ¿no? o sea vas hacia abajo ¿vale? como estoy haciendo grupos de dos imagínense originalmente esto siempre les puede servir ¿no? o sea tenemos rojo 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 y verde 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 entonces aquí digamos que esto sería así ¿no? verde 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 luego viene voy a borrar esto ¿no? entonces la idea es que aquí hacia atrás viene azul azul ¿verdad? ¿verdad? sería una cosa así y luego viene esto así ¿verdad? entonces y hacia adelante entonces la idea es lo voy a poner por grupos entonces voy a ponerlo en negro voy a poner gordo y digo muy bien lo primero era esto fíjense lo voy a poner en color naranja un color púrpura que no hay púrpura bien entonces al final pasa esto es decir yo empecé el sol mi tónica acuérdense que las tónicas están aquí aquí y aquí ¿verdad? aquí aquí y aquí ¿verdad? bien entonces lo que ha pasado es hecho esto primero empezaba con estas dos ¿verdad? así que si voy al siguiente empiezo desde la siguiente nota en horizontal me tiene que tocar obligado esta con esta y sigo yendo hacia atrás el siguiente me toca esta con esta el siguiente me toca esta con esta luego esta con esta o sea voy en esta dirección ¿lo ven? ¿vale? voy a ponerlo así este es el 1 este es el número 2 número 3 número 4 número 5 ya prácticamente seguimos y seguimos así ¿vale? bien lo que va a pasar es que esto es cíclico o sea que va a haber un momento en que nos encontremos con nuevamente este de aquí ¿vale? entonces miren el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 si sigo bajando miren lo que pasa todo coincide ¿no? antes de los de los rojos vienen los verdes o sea que tendría que estar esto así voy a seguir poniendo así vamos a ver hasta donde llega porque tienen que ser 7 ¿no? lo pillan ¿no? ya vamos a llegar prácticamente o sea que este tiene que ser el número 6 este tiene que ser el número 7 ¿vale? y ya llegamos porque ahora lo que te toca son rojas y justamente las dos rojas donde está la tónica ¿vale? la voy a poner así o sea tónica tónica y tónica ¿no? y ahora sí ya llegaste esto nuevamente es el número 1 estamos yendo esto sucede cuando vamos en horizontal subiendo ¿no? es simplemente ir hacia atrás del rollo entonces tienes el 1 el 2 el 3 el 3 el 4 el 6 que son dos verdes el 7 son dos azules ¿verdad? y ya llegaste a azul ¿vale? ahora sí es obvio de que si voy bajo o sea si estoy aquí es ir en reversa es decir si el 1 está aquí tú tienes que ir en esta dirección cuando tu guitarra se mueve hacia graves ¿no? o sea si yo hago en la escala de do o estoy aquí en el 1 haría el 7 que son las dos azules el 6 son las dos verdes el 5 son las dos primeras rojas el 4 es o sea que cumple ¿vale? ¿vale? es un sistema más matemático y mecánico ¿vale? no tiene nada que ver que cuando yo subo el rollo va para abajo es decir es así funciona es una cuestión más física matemática que que de notas ¿vale? no estoy pensando en notas estoy pensando en la figura cómo se comporta y da este resultado ¿vale? o sea si yo subo los resultados que van a dar en cuanto a figura es me voy a encontrar con eso cuando desarrollo esto en esta dirección ¿no? ¿vale? o sea me encuentro con digamos miren miren el resultado al final es esto ¿no? es cuando mi guitarra me voy en esa dirección o sea hacia agudos ¿vale? hacia agudos digamos que el True Colors va en esta dirección ¿vale? y si voy hacia graves el True Colors va en esta dirección ¿no? estoy hablando de desarrollo horizontal ¿vale? bien entonces Víctor que no había encontrado el intrínculis del sistema ese es el sistema o sea que cuando trabajas en horizontal repito en sol sería esto perdón un ¡Gracias! ¶¶ Cuestiones matemáticas, ¿verdad? Bueno, chicos, quería hacer una asesoría cortita para darles esta noticia. Desarrollen esto si lo quieren comprobar. Parece complicado, pero si habéis estado trabajando con True Colors y tenéis claro, mentalmente ubicados los colores, van a ver que desarrollen una en horizontal como lo he hecho y luego prueben la siguiente, empezando desde la siguiente nota y os daréis cuenta de que estáis trabajando en esa dirección ascendente en el rollo de colores, como he hecho ahora. Pero si lo probáis en casa, con tranquilidad, despacio, les puede ayudar mucho, ¿vale? Les puede ayudar mucho. Puede ser que de una manera divertida ahora o simplemente para comentar que funciona así o daros cuenta que funciona así, tal vez no sea una herramienta que necesitáis estar pensando todo el tiempo en esto, ¿verdad? Pero para conectar está muy bien porque el patrón se repetirá siempre hacia arriba o hacia abajo y no importa el grupo de cuerdas donde estés. Es decir que si tú, por ejemplo, estás en las cuerdas agudas y estás en Do, por ejemplo, y te encuentras con esto son las dos verdes y resulta que solo hay un único momento si ven en pantalla el número 6 es el único que tiene los dos verdes. O sea que si subo me tengo que encontrar con el 7 que son los dos azules, siempre. y es más, esto siempre será así o sea el verde y el azul esta puga no sirve vamos con esta esta tampoco yo creo que para las cuerdas agudas esto va mejor bien, entonces siempre pasará eso si yo estoy en cualquier escala y me encuentro con esto vas a saber que lo que viene siempre es el azul, ¿sabes? es más miren esto es decir, cada vez que yo haga cualquier azul o sea, en dos cuerdas cualquier azul azul, ¿no? siempre el que está atrás es el verde guay, ¿no? entonces si estoy en verde luego si subo estoy con el azul si ven el número 7 que es azul luego ya pasas al 1 el 1 siempre es las dos rojas las del centro, ¿no? que tiene la tónica aquí o sea que vas manejando todo eso entonces yo, por ejemplo si hago mi mayor y hago esto siempre sé que atrás va a ir el azul y atrás el verde ¿no? 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 ¿no?